Yo te enseñaré el sendero de la vida Tú me enseñarás el sendero de la vida Oh, 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 oh Se me alegra el corazón Oh, 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 oh Oh, muchas gracias Padre Dios, yo te cuidaré y estaré siempre a tu lado, tú me cuidarás y estarás siempre a mi lado. Oh, se me alegra el corazón, muchas gracias Padre Dios, yo te quiero, tú me quieres, muchas gracias Padre Dios. Padre Dios